Presentamos el editorial hoy titulado acción no intención El ministro de administración pública Darío Castillo Lugo reveló que será obligatorio que todos los funcionarios públicos hagan un curso de ética en la administración pública Al participar en el acto de lanzamiento del código de ética encabezado por el presidente Luis Abinader y al que asistieron los principales funcionarios del gobierno Castillo Lugo indicó que el curso de ética será impartido a todo el que decida ingresar a la administración pública Para tales fines se firmó una resolución conjunta con el ministerio de administración pública, la dirección de ética gubernamental, la dirección de contrataciones públicas y la organización de las Naciones Unidas El código cuenta con las herramientas para que la función pública sea transparente en el manejo de los recursos del Estado Pero como siempre hay un pero, el código de ética en sí no sirve para nada si no se pone en práctica Es un asunto de acción, no de intención Hasta el próximo comentario ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!